Que pidan ayuda, que denuncien. A la mujer no se le pega con nada, ni con un pétalo de rosa se toca. Pero al hombre, sí, se le pega. Este fue el testimonio que les presentamos anoche aquí, en Noticias RCN, de Raúl Giacoboni, un argentino radicado en Colombia que decidió hablar ante nuestras cámaras para denunciar que es víctima de agresiones por parte de su esposa. Esta declaración, además de Raúl, es un hombre nuevo que hace pública esta situación. Y por supuesto, estamos hablando de Andrés Novoa, es vocalista, guitarrista de una banda de rock que decidió contactar a nuestra periodista Diana Mina para denunciar los maltratos que sufrió, según él, a manos de su exnovia. Aquí está su relato. Andrés Novoa, gracias por su disposición. Andrés, ¿por qué hablar? Bueno, vi que otra persona se animó a denunciar ante las noticias y pues yo también estoy dispuesto a denunciar. Andrés Novoa demandó ante la fiscalía a su exnovia. Y de hecho he mandado derechos de petición porque no me han puesto cuidado. Mejor dicho, los derechos del hombre no existen, estamos sin garantías totalmente. Quiero entrar en detalle en las agresiones. ¿Cómo era esa relación de pareja con su exnovia? No, pues la verdad, cuando ella me agredió, fue con arruñazos, patadas, puños, jaladas de cabello, al punto en que medicina legal me incapacitó con nueve días. La siguiente grabación sería una de las pruebas que evidencia el maltrato físico. ¿Por qué los hombres no consultan o no hablan cuando son agredidos por su pareja? Porque tienen un valor adicional a la mujer que no consulta y es que es cuestionada por su familia. Los hombres lo colocan en una posición ambivalente frente a su machismo, frente a su fuerza. Los hombres denuncian cualquier caso de agresión de parte de una mujer contra nosotros. Yo denuncié, hágalo usted también, parceiro.